La unidad empresarial de base de productos cárnicos de la provincia de Granma elabora el picadillo de la canasta básica con diferentes conformados y empaque en favor de la inocuidad y calidad del producto. Se mejoró la formulación, incluso cómo va a llegar a la población. Ya no es en bolsas plásticas, va a ser en tripas plásticas, amarradas todas para que llegue un producto con mayor inocuidad a la población. Este picadillo tiene un 70% de carne de res, un 7% de soya, un 2% de sal común y un 19,5% de hielo, además del 1,5% de preparado de picadillo, para un total de un 100%. Las unidades prestadoras de servicio del comercio que venden los surtidos de cárnicos de la población lo reciben con toda la calidad de forma inmediata a su elaboración. Hemos tenido muy buenas referencias cuando el picadillo se hace con la carne fría, se embute y va directo a la casilla. ¿Qué sucede? Este picadillo no se está entregando congelado por la situación que todos conocemos, pero sí se avisa con tiempo al recorrido donde va para que esperen e inmediatamente que llegue comience la venta a la población. Esta medida obedece a las irregularidades del sistema electroenergético con la cual evitan que se contamine o descongele los productos. La empresa cárnica junto a la avícola y Taxis Cuba son objeto de la decimocuarta comprobación nacional al control interno que recibe la provincia de Granma. Elena Lien, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.